Hola, yo soy Natalia y esta es la primera vez que uso Firefly y la verdad me encantó. Llegamos, era la mejor opción, mejor que taxis, mejor que otras empresas porque estaba súper barato y nos iba a dejar movernos a todos lados y tener libertad sin estar atados a un itinerario, es automático. Llegamos enseguida, una camionetita nos trajo a la oficina, el contrato lo hicimos de volada, nos dieron el coche y todo súper bien, a ver qué tal nos va, pero esperemos que todo excelente. Gracias por ver el video.